En el capítulo anterior vimos las opciones que podemos tener a la mano para reproducir y pues así comenzar con nuestro proyecto de bonsai con la portulacaria afra. Y en el capítulo anterior pues comentamos que las mejores opciones que tenemos para poder comenzar este proyecto pues son los pequeños esquejes o en este caso pues un material de vivero. Cabe aclarar que esta pequeñita que la tenemos por aquí pues no es ningún material de vivero, pero pues ahorita como no tenemos ninguno por ahí a la mano, pues vamos a poner de ejemplo este como si fuera un material de vivero. Y comentamos también en el capítulo anterior que pues cualquiera de las dos partes, de las dos opciones que hemos elegido, el día de hoy veremos el método un poquito más recomendable, al menos en nuestra zona, para poder llevar a cabo un plantado correcto y con las mejores condiciones para sacar adelante nuestro proyecto. Así que el día de hoy pues hemos llegado a este que es el tercer capítulo de nuestra serie, portulacaria afra. Así que por ahí si te interesa, quédate que ya comenzamos. Gracias por ver el video. Buenas amigos ya estamos en el capítulo número 3, ya tenemos nuestros esquejes listos o nuestra plantita que pues hayamos conseguido en algún vivero. Ahora lo que sigue es el tema del plantado y vamos a ver cuáles son los puntos pues a tener en cuenta para poder desarrollar nuestro futuro proyecto. Y veremos desde el sustrato, el riego y el lugar donde lo vamos a colocar para que pues tenga un desarrollo muchísimo mejor y en las condiciones un poquito más óptimas. Con los esquejes pues obviamente será el primer plantado, así que el proceso es por ahí un poquito distinto. Que al plantado de un material de vivero y en este caso no será plantado, sino que tiene un nombre y se le conoce como trasplante. Y cuando conseguimos algo de vivero pues obviamente lo tenemos que hacer, el tema del trasplante, ¿por qué? Porque pues por lo regular en los lugares donde venden las plantas pues utilizan un sustrato pues ya demasiado duro y que aparte pues ya tiene demasiados años que pues no le han hecho algún trasplante. Así que al momento de conseguirlo pues es recomendable hacer el trasplante y cambiar un poquito mejor el sustrato, mejorar las condiciones de agregación y todo ese tipo de cosas, el drenaje y pues que las raíces ya estén un poquito más sueltas y con un nuevo cambio de sustrato. Y el sustrato que a veces viene de los viveros pues es la tierra pues es digamos de la común y pues no tiene ningún tipo de elementos que pues ya sea drenante ni mucho menos. Y pues lo que tenemos que hacer pues es cambiar este tipo de suelo. Eso es por la parte del sustrato, pero es recomendable que saquemos la planta del contenedor que trae de vivero porque como ya vimos en el capítulo anterior, a veces pues esas raíces también como están demasiados años sin ser trasplantadas, sin ser tocadas y además en el sitio de donde las podemos conseguir pues no se dedican a hacer el tema del bonsai. Así que pues lo más recomendable cuando la compremos de algún vivero pues es necesario que la saquemos, aparte del cambio del sustrato, es necesario que la saquemos para ver cómo están las condiciones de nuestras raíces. Acordémonos que en el tema del bonsai pues necesitamos raíces que salgan en esta posición y no que salgan hacia abajo y completamente enredadas. Así que pues esa es otra razón para poder hacer el cambio del suelo cuando conseguimos un material de vivero. Todo esto habría que hacerlo para así continuar con su desarrollo, pero ahora un poquito más enfocado en lo que va a ser el tema del bonsai y con un trabajo de bonsai y pues es lo que pretenderemos hacer en esta pequeña miniserie. Y vamos a comenzar a hablar de los esquejes. Y lo primero que vamos a elegir pues obviamente pues va a ser el contenedor para que nuestro esqueje pues saque raíces. Y en este momento que aún no tiene, no es necesario que sea en un contenedor demasiado grande, ya que lo que ahorita pretendemos solamente pues es que nuestro pequeño esqueje puede saque raíces. Así que un contenedor bastante grande pues a veces pues no es tan necesario. Y solamente pues al principio queremos que se saque raíces, ya cuando saque raíces pues ya ahora sí convendría sacarlo del contenedor en la que lo hemos puesto para que enraizara. Y ahora sí ya pues colocarlo en un contenedor un poquito más grande para que pues ya pase muchísimos años. Al momento que lo colocamos solamente para que saque raíces va a ser solamente para eso. No quiere decir que lo vamos a meter, no vamos a olvidar 10 años, sino que solamente vamos a utilizar un contenedor para que esta cosita saque raíces. Ya después de esto pues vamos a hacer el cambio de contenedor. Esto es muy importante hacerlo para no descuidar por ahí las raíces. Ya que si las metemos en un contenedor así demasiado exageradamente grande y no lo sacamos en muchísimo tiempo, lo que vamos a hacer es que vamos a conseguir precisamente lo que podemos conseguir con un material de vivero que no ha sido trasplantado durante muchísimos años. Al momento de que lo saquemos vamos a encontrarnos con las mismas raíces que puede tener cuando lo conseguimos de vivero. Y pues la idea no es esa, la idea es ir fumando las raíces poco a poquito y de manera un poquito pues más planificada. Vamos a poner un ejemplo con un esqueje como este. Lo podemos enraizar en algo como esto. Si se pueden checar es algo grande. ¿Por qué? Porque ahorita no tiene raíces. Pero pues digamos proporcionar el tamaño que tenemos de esqueje pues nos vendría bien. Ya al momento de sacarlo hacemos el acomodo de raíces. Y ahora sí ya lo podemos pasar a un contenedor demasiado grande. Y aquí pues ya lo podemos dejar muchísimos años. ¿Por qué? Porque la intención, la primera intención pues fue acomodar las raíces. Y ahora sí al momento de que ya las tengamos despeinadas totalmente. Y acomodadas en una posición en la que a nosotros nos gusta. Pues ya ahora sí lo podemos colocar aquí sin miedo. Y ahora sí lo podemos dejar bastantes años. Ahora eso fue por el lado del contenedor. Pero ahora lo que sigue pues es ver el tipo de sustrato que vamos a utilizar para pues que el pequeño esqueje pues saque raíces. Aquí es muy importante experimentar porque como ya hemos dicho en otros videos. Experimentar y probar por nuestra propia cuenta cuál es el mejor sustrato para nosotros. Ya que no va a ser el mismo siempre para todas las personas que a lo mejor nos ven del otro lado del mundo. Porque van a variar las condiciones ya digamos de la zona geográfica. El clima, la temperatura y pues obviamente más importante pues las temporadas por las que estemos pasando. En las épocas del año. Ya sea si es invierno, primavera, verano u otoño. En las que vamos a hacer pues este tipo de trabajos. Pero por lo regular pues ya decimos cualquier sustrato que podemos probar o que podamos utilizar. Siempre tiene que tener los tres puntos más importantes que debe tener cualquier sustrato. Y en primer lugar todo sustrato tiene que tener drenaje. Buen drenaje es la clave del éxito. En segundo lugar todo nuestro sustrato tiene que tener también retención de humedad. No exagerada pero si tiene que tener retención de humedad. Y en tercer lugar lo que tiene que tener también nuestro sustrato es alimento. Ya sea abono, etc. Pero todo ello, todas esas tres cosas tiene que tener cualquier sustrato. Y basándonos en esos tres puntos pues de ahí podemos comenzar a explorar con diferentes tipos de sustratos. Para como ya dijimos sacar el mejor para nosotros mismos. Y para nuestra zona. Repetimos. Drenaje, retención de humedad y comida. Ahora pues vamos a hablar un poquito de cuáles serían esos ejemplos. Para poder llegar a utilizar una mezcla para un sustrato. Y podemos agregar pues ya sea piedra volcánica, piedra pomex, perlita, vermiculita, tesontle, arcilla, ladrillo triturado, piedra porosa. Esos elementos nos pueden dar un buen drenaje. Y para retener un poquito la humedad podemos utilizar fibra de coco, musgo esfagnum, corteza de pino. Y ahora por el lado del alimento podemos utilizar composta orgánica, hoja triturada, humus de lombriz. Entonces cualquier elemento que nos pueda aportar algo de nutrientes a nuestra planta. Pues eso puede ser considerado como un elemento que pueda aportar digamos alimento hacia nuestro sustrato. Y eso es solamente por el caso de nombrar algunos. La verdad es que a veces la cantidad pues es innumerable. Y además también pues en ocasiones pues vendría siendo lo mismo. Solamente en otros países pues se le conoce como con distinto nombre. Pero a final de cuentas pues casi siempre pues van a hacer resultar los mismos. Ahora si se preguntará por la mezcla. ¿Cuáles son las proporciones que tenemos que ir agregando para llegar a conseguir ese sustrato perfecto? Y muchas veces se va con la idea de un 70-30. Quiere decir que un 70% de grado volcánica y un 30% de materia orgánica. Eso viene bien pero ya como comentamos al principio del video. No para todas las personas va a ser igual. Si en nuestra zona llueve demasiado a esa mezcla le tenemos que agregar un porcentaje mayor de material que drene demasiado. ¿Por qué? Porque la zona en la que estamos llueve demasiado. Y si colocamos una mezcla de mayor proporción de retención de humedad. Pues lo que va a hacer pues que es que vamos a tener problemas en nuestro sustrato. Y por ahí podemos tener problemas también de retención de humedad demasiado exagerada. Encharcamiento. Y pues con esto empezar a generar hongos, pudriciones en nuestras raíces. Y eso es lo que queremos evitar. Así que si nuestra zona llueve demasiado. Pues lo que tenemos que agregar es una mezcla que drene un poquito más. Y una porción un poquito más pequeña de retención de humedad. No vamos a necesitar demasiada retención de humedad. Ya que pues el clima, la zona en la que nos encontramos, pues nos va a compensar. Eso y pues no va a estar demasiado tiempo seco. Ni tampoco demasiado tiempo encharcado. Y por el contrario, si en la zona en la que nos encontramos, pues llueve muy poco. Lo que tendríamos que agregar a esa mezcla son elementos que aporten todavía más, digamos, retención de humedad. Para que por ahí no tengamos problemas de sequía. Así que ya conociendo todos estos pequeños puntos. Y aparte sabiendo la zona en la que nos encontramos, la temporada del año, las condiciones climáticas. Pues ya sobre estos puntos ya podemos analizar un poquito mejor. Cuáles son las condiciones un poquito mejores para nosotros hacer esa mezcla perfecta. Y por ahí pues ya no necesitamos que nadie nos diga qué proporciones hay que utilizar. Y qué elementos hay que utilizar para esa mezcla. Pero, si por ahí se preguntan cuál es la mezcla que nosotros utilizamos de manera, digamos, un poquito general. Pues lo vamos a comentar. Y lo que aquí solemos utilizar nosotros es un 70% de grado volcánico. 20% de materia orgánica. Y un 10% de composta orgánica también. Esto lo que vendría siendo, pues es hoja triturada. Y como ya sabemos, ya las personas que nos siguen, pues ya saben la mezcla que hacemos, cómo lo preparamos. Y esto nos aporta demasiados alimentos para nuestro sustrato. Así que por aquí ya tenemos un 70%, un 20% y un 10% que nos vendría dando el 100% de nuestro sustrato. Y bien, todo eso es por el lado del sustrato que vamos a utilizar para el plantado de nuestro esqueje. O en el caso del material de vivero, pues para el trasplante. Y en el caso de los esquejes, pues bastará solamente con meterlo. Obviamente rellenarlo y tan tan. A esperar a que esto se enraice. Pero con el material de vivero, en este caso sería un trasplante. Ya no sería un plantado. Obviamente porque esto ya tiene raíces. Solamente pues habrá que cambiarlo de contenedor a otro. Y obviamente pues le vamos a cambiar el sustrato. Que es lo más importante. Se preguntarán por qué hay que sacarlo del contenedor. Por qué hay que cambiar el sustrato. Y es que en los viveros, lo que suelen hacer, la mayoría de las veces. Casi casi podemos asegurar que en todas. Montones de macetas. Montones de esquejes. Los plantan, los enraizan. Y ahí ya se olvidan. Ahí lo único que hacen, pues solamente es producir. Es muy difícil que en los viveros, pues se dediquen a hacer trasplantes. A hacer cambios de sustrato. A hacer podas de raíces. Porque pues la función de ellos no es esa. Sino que solamente vender plantitas. Y como ya comentamos en el video pasado. Es necesario que saquemos nuestro material de vivero. Obviamente hay varias razones para hacer el trasplante de nuestro material de vivero. En primera, como ya dijimos, es para cambiar todo el tipo de sustrato que tiene. El sustrato que viene de vivero, pues la verdad es que es un común y corriente. Y con el tiempo, pues se hace piedra, se hace duro. Tenemos problemas de encharcamiento, de pudrición y demás. Así que por eso es recomendable sacarlo, hacerle cambio de sustrato. Y aparte, como ya vimos en el otro video. No sé si ya lo comentamos también en un principio en este video. Pues también es para arreglar un poquito las raíces. Abrirlas, acomodarlas y ya encaminarlas a lo que va a ser una buena base de raíces. Hay veces que esto nos engaña. Hay veces que conseguimos un material en un vivero y drena bastante bien. Y vemos que el sustrato no está apretado. Vemos que tiene buena aireación. Y eso es, digamos, una ilusión a veces. Nos pasó una vez con una bugambilia que compramos en un vivero. Venía en una bolsa negra. La parte de arriba venía como una especie de fibra. Metíamos el dedo, se hundía, la regábamos. Salía demasiado rápido por los agujeros de la bolsita que tenía de drenaje. Y eso nos hacía pensar que estaba bien el sustrato, que tenía una buena mezcla de materiales. Cuando la compramos, obviamente, esa bugambilia tenía ramas enredadas, tenía un desorden. Y aparte estaba muy alta. Lo que hicimos cuando la compramos, esperamos un tiempo para que se aclimatara. Ya después de eso, nos metimos a dar una poda agresiva. Le rebajamos la altura, dejamos dos que tres ramas solamente las que estaban un poquito más mejor posicionadas. Y ahí nos esperamos a que volviera a brotar. Como ya sabemos, como ya hemos recomendado en este canal, o hacemos una poda o hacemos un trasplante. Una de las dos cosas, aquí hay plantas, hay especies que la verdad resisten todo, hay otras que no. Nosotros, para asegurarnos, sabemos que esta especie, la purculacaria, es una de las fuertes. Y de igual manera, también los que ya conocen la bugambilia, sabemos que es una especie también muy dura. Es una especie que aguanta bastante bien. Y pues compramos esa bugambilia, nos metimos con el trabajo de la poda y empezamos a ver que ya había aventado nueva brotación. Después de eso, ya vimos que ya estaba un poquito más vigorosa y decidimos hacer el saqueo de la planta. En la parte de arriba, como ya comentamos, tenía como fibrilla y la parte de abajo estaba repleta de lo mismo. Ahí teníamos un problema, porque al momento de hacer una mezcla, no solamente hay que agregar demasiada materia orgánica, sino que también equilibrarla con un sustrato que tenga elementos, ya digamos, sólidos. Sólidos para que no retenga demasiado la humedad. Esa bugambilia que teníamos en aquel momento, todo, todo, todo el sustrato estaba repleto de pura materia orgánica. Eso sí, no se apelmazaba, no tenía ningún tipo de problema de encharcamiento. Pero al momento que la sacamos, la parte de arriba estaba seca. Nosotros nos guiábamos por esa parte de arriba de que estaba seca y la regábamos, la regábamos, la regábamos. Y al momento que hicimos el trasplante, obviamente antes de hacer un trasplante, pues nos esperamos algunos días para que estuviera seca. Y al momento que la sacamos, a pesar que ya habíamos dejado pasar algunos días sin regar, para hacer el trabajo un poquito más fácil, nos dimos cuenta que la parte de abajo estaba totalmente deshecha, estaba totalmente húmeda, estaba totalmente retenida de humedad. Y, pues, la parte de abajo de las raíces estaban totalmente podridas. Esa bugambilia la sacamos, le hicimos todo el cambio de sustrato, le renovamos todo. Ya le agregamos una mezcla un poquito más drenante, un poquito más sólida, que no retuviera tanto la humedad. Y, pues, por ahí la tenemos en desarrollo. Y, pues, ya ha ido mejorando un poquito mejor su calidad de vida. Así que, como ya repetimos, a veces compramos un material en vivero que drena bastante bien, pero a veces nos engaña. Y, por eso, hay que checar bien. Y es mejor censurarse sacándole esta plantita, haciéndole el cambio de sustrato. Y también para saber lo que tenemos en la parte de abajo. ¿Qué sustrato tenemos? ¿Cómo están las raíces? Todo eso tenemos que tener conocimiento nosotros para sobre eso basarnos en lo que vamos a trabajar. No solamente hay que saber lo que tenemos en la parte de arriba, sino también hay que saber, muy importante, y creo que es más importante todavía, tener el conocimiento de lo que tenemos abajo. Así que, por esa razón, conseguimos nuestra planta en un vivero. Hay que esperar, eso sí, unos días a que se aclimate un poquito. Y, si es necesario, si vemos que la planta la conseguimos en un vivero, tiene demasiada brotación larga, demasiadas partes que sabemos que para el diseño que queremos no la vamos a utilizar, es bueno que al momento que la compremos en un vivero, hagamos todo ese tipo de corte. Una poda agresiva, la portulacaria ya ha estado ahí bastante tiempo, obviamente si la dejamos pasar dos o tres meses hasta que le cambiamos el sustrato, obviamente ni siquiera lo va a sentir, porque ya es más el tiempo que ha estado ahí, que lo que le vamos a hacer, que si nos esperamos algunos meses para poder hacer ese cambio. Así que la podemos comprar sin ningún problema en algún vivero, hacemos corta, hacemos poda agresiva, seleccionamos ramificación que sí ocupamos, y ya después de eso, cuando veamos otra vez nueva brotación, ya nos podemos dar una idea de que la planta ya superó ese trabajo de poda, ahora sí, es momento de sacarla, trasplantarla y mejorar el sustrato, arreglar las raíces, y ahora sí la podemos meter en un contenedor ya para su entrenamiento, y ahora sí ya podemos dedicarnos a solamente el mantenimiento. Y el mantenimiento es de lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo, así que por ahí estén pendientes, y si quieren seguir pues toda esta serie junto con nosotros, pues los invitamos a que se queden, por aquí vamos a dejar este video, y bien amigos, por aquí vamos a dejar este video, este video que fue el tercero de nuestra serie, ya nos volveremos a ver en el cuarto, del que precisamente hablaremos del mantenimiento. El mantenimiento, y en ese capítulo vamos a hablar de todo lo que conlleva el proceso, ya después de que cuando nuestra plantita de vivero ya la cambiamos al contenedor donde la vamos a entrenar, ya cuando le cambiamos el sustrato, y también vamos a hablar de los esquejes, vamos a hablar del proceso que hay que llevar para mantener, digamos en buen camino, nuestro pequeño esqueje, vamos a hablar de todo lo que hay que saber, de todos los detalles que hay que ir monitoreando para que nuestro pequeño esqueje progrese de manera excelente, vamos a ver las condiciones en donde lo vamos a colocar, ya vamos a checar las opciones, las señales, vamos a identificar un poquito las señales, cuando, tanto como los esquejes, cuando nuestra planta de vivero, haber sido plantadas, y en este caso haber sido trasplantadas, vamos a checar las señales para saber cuando es buen momento de meternos a hacerle trabajo de poda, y ahí vamos a checar todo el proceso, cada cuando hay que regarlo, en donde colocarlo, y por demás. Así que si por ahí les interesa, pues los invitamos a que se queden, a que nos sigan acompañando en todo este proyecto, y en donde vamos a tratar de hacer un bonsai con un pequeño esqueje, o con un material de vivero. Así que amigos, por aquí vamos a dejar este video, esperamos que les haya gustado, y como siempre, gracias. Gracias. Gracias por ver el video.